TAMBORA 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 Time Bona Dee ¡Dame alegría, amor! ¡Dame alegría, amor! ¡Dame alegría! Su dorso es tamborero, golpeando el cuero a esta tabla, su sangre cual río corre, su cuerpo lleno de barro. ¡Dame alegría, amor! ¡Dame alegría, amor! ¡Dame alegría, amor! ¡Dame alegría, amor! Dame alegría, de sacarte las entrañas, de la tierra algún tesoro, y del fondo de su alma, rabia, tristeza y oro. De sacarte las entrañas, de la tierra algún tesoro, y del fondo de su alma, rabia, tristeza y oro. De trabajar todo el día, por su granito de oro, de trabajar todo el día, por su granito de oro. De trabajar todo el día, por su granito de oro. ¡Dame alegría, amor! 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 ¡Dame alegría! 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 ¡D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.